Buenas noches y seguimos nuestro agitado curso y por eso presentamos nuestro contenido con el primer reportaje de esta semana. Buenas noches y seguimos nuestro agitado. Cuando entran por Haití, las autoridades no han despejado ninguna duda. Así que adelante Laura. Nuria, mucha impotencia y dolor sienten las familias que pierden a sus seres queridos de una manera tan sorpresiva y engañosa para las víctimas, pues ni ellos mismos saben lo que les sucederá. Ojalá ese trabajo sirva para evitar la muerte de muchas otras personas. Desconsolada, esta familia llora la pérdida de sus parientes. Con profundo dolor, esta madre cuenta los últimos momentos con su hijo. Estaba reiendo conmigo y me abrazó y me dijo que estaba feliz, que estaba contento. El pasado martes, Ariel Montero habría cumplido 32 años, pero sin buscarlo ni esperarlo, mentes y manos criminales le envenenaron a él y a tres miembros más de su familia. Se perdieron. Por un gusto murieron, porque ellos estaban disfrutando y ahí le vino la muerte. Junto a Ariel, Fanny, Zayda y Deli, quienes también fallecieron, pasaban un rato agradable en días de azueto en esta acera, donde conversaban y disfrutaban, junto a otros familiares y vecinos, de una bebida muy atractiva. Sabor a coco, sabor a limón y piña y vainilla, diferentes sabores, parece un alcohíric. Es tan agradable, se ve tan bonita que la gente la quiera probar y ellos incluso estaban diciendo ahí, ven, ven, apruebala, una muchacha que aprobó nada más un trago que se dio, ella está en coma. Este joven, también intoxicado, de salida para el hospital, nos contó que consumió la bebida. Con suerte, está vivo para contarlo. ¿Y a qué sabe esa bebida? Oye, sabe cómo va a la fruta cuando vayan hecho de fruta. Eso también tiene fruta y alcohol. ¿Tiene fruta y alcohol? Sí, porque tiene diferentes sabores. ¿Y te supo bien? Sí. ¿No te sacó mal en ningún momento? No, no. En Barrio Nuevo, Jaina, Ruth Esther Ortega murió dejando un bebé de un año en la orfandad. Jennifer Ramírez también falleció y aún su pequeña de siete años no es consciente de lo que sucedió. Bebieron Mondays, pero nunca esperaron un desenlace como este. Su tía, quien la acompañaba en el compartir, todavía muestra signos de intoxicación. Esa misma noche, ambas se sentían muchos malestares. Yo me puse mala, empecé a ver negro, me desmayé, me dieron mareo, pero yo no sabía el efecto. Yo pensaba que todo era producto de una resaca. Es una sobreviviente. Bebió cuatro vasos y cuenta que visitó cinco centros médicos en busca de que aliviaran sus molestias. Yo le pedía que me sacaran eso del estómago porque sentía mucho ardor. Ya estaba perdiendo la vista, no podía hablar, botaba mucha espuma de la boca. Y aún así nada más me ponían el suelo y la destroza. La comunicadora Nancy Medrano, parte del elenco de los dueños del circo, ha vivido siempre en Barrio Nuevo y pudo ser una de las víctimas. Hoy siente gran arrepentimiento y cargo de conciencia, pues brindó la bebida a sus vecinos, incluyendo a su amiga de toda la vida, Ruth. Las compramos, le dije a mi cuñado, mándenle bebida a Ruth, comprenle bebida a la muchacha, vamos, todo el mundo va a beber aquí. ¿Quién quiere beber bebida? Porque la bebida realmente es muy atractiva. Y es que ¿quién podría imaginarse que contenía un veneno mortal? Yo sé que cita la bebida con su chupi y un vasito con su tapa. Una cosa bien, bien para llamar la atención a la persona. Ese sírope se llama amonde y quien lo consume le provoca daños muy fuertes en su sistema nervioso central. Los primeros síntomas se asemejan a un principio de desvanecimiento, según afirma el director del hospital de Engombe, donde recibieron a más de 20 pacientes intoxicados y en el que murieron tres personas. Mareo, náuncia, debilidad general. Entonces, ahí fue que fueron llegando en grupo grande, presentando ya los síntomas de intoxicación. Otros síntomas que pueden presentarse son dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal, somnolencia, visión borrosa, molestias ante la luz, percepción de colores alrededor de los objetos, incoordinación de sus movimientos, dificultad leve o severa para respirar y o convulsiones. Por lo regular es cuando consumen una gran cantidad que produce un efecto más fuerte en ese paciente. Las autoridades recomiendan no consumir bebidas de fabricación casera de las que no conozcan con certeza su procedencia. Llamamos a la población y a aquellos lugares a que se abstengan de estar vendiendo o brindando ese sirope, ese coctel que se está vendiendo o se está obsequiando incluso de una manera inconsciente. Los médicos entienden que acorde a los síntomas presentados se trata de intoxicación por metanol, una sustancia altamente tóxica que tiene una letalidad muy alta, un 50% promedio. Porque eso es para limpiar los conductos de los aires y de los freezers. El metanol es un líquido incoloro y volátil a temperatura ambiente. Su uso es muy habitual en la industria laboratorios y en el propio hogar. Pero su uso fraudulento como sustituto del etanol en bebidas alcohólicas fabricadas clandestinamente ha aumentado las posibilidades de que una persona pueda ser intoxicada por la vía oral muy fácilmente e incluso sin darse cuenta. La dosis mínima letal se considera que es de 30 mililitros de metanol puro. En diciembre de 2017 se intoxicaron 41 personas con una letalidad de 29%. Hace justo un año y en medio del principio de la pandemia, un brote alcanzó casi el 50% de las provincias. Se identificaron 369 casos, incluidas 227 defunciones para un 62% de letalidad. El pasado noviembre, nueve hombres se intoxicaron en Santo Domingo Este con una letalidad del 56% tras consumir bebidas adulteradas adquiridas al detalle en un negocio de la comunidad. Vamos, baja la cabeza. El caso del venezolano Armando Medina es la muestra palpable de lo que este veneno puede hacer. Tenía solo tres años en República Dominicana y en un viaje a la isla Saona, la empresa responsable de la excursión les brindó una bebida con metanol sin su autorización. Quedó con daños neurológicos irreversibles. La bebida llamada Mondays, que parecería ser un jugo de frutas frozen sin alcohol, según vecinos de Jaina, es comercializada desde hace tres años. La policía anda tras la pista de quienes la pudieron haber envenenado en esta ocasión antes de distribuirla en los días de azueto de Semana Santa. Según el Ministerio de Salud, ya han identificado dos fuentes de adulteración del licor por metanol y la policía confirmó el hallazgo de miles de litros de cleren en dos recintos ilegales. Desmantelar dos laboratorios clandestinos de producción de cleren en Monteplata y Barahona. Aunque han sido desmanteladas decenas de estas industrias caseras no autorizadas, luego de importantes esfuerzos investigativos, el Poder Ejecutivo criticó fervientemente a los encargados de ajusticiarles. Porque la justicia también actúe, porque hay mucha reincidencia en estos casos. Creemos que deben de actuar de manera más severa. Quienes perdieron a sus seres queridos esperan haya respuestas contundentes. Eso no es ron, eso no es ningún cleren, eso es una bebida con veneno. Que por favor, que el jefe de la policía que se ponga a investigar eso y a buscar a esa gente que están haciendo eso. Lo único que queremos es justicia, que eso no se quede así, porque ya yo perdí vida por eso. Aunque un vecino fue quien suministró la bebida en ambos vecindarios, los familiares aseguran que no son culpables. Ambos resultaron intoxicados porque también consumieron la bebida. El muchacho que estaba vendiendo eso no tiene culpa, él no tiene culpa, entonces él va a hacerle daño. Pero él tiene que llevarlo donde él compró eso. Esos son los culpables porque lo compraba hecho. Me apena muchísimo porque él está en el hospital. Me cuentan por aquí que intentó quitarse la vida por el sentimiento de culpa y el dolor de que han tomado represalia muchas personas aquí en el barrio en contra de él, pero realmente no es culpable. Un tercio de las intoxicaciones corresponde a menores de 30 años y en esta ocasión las mujeres han caído con mayor frecuencia por la bebida Mondays. El Gran Santo Domingo y varias provincias se han visto involucradas. La nueva ola que incluye también la ingesta de otro tipo de bebidas fraudulentas y tóxicas comenzó los días de Semana Santa. Y ha dejado hasta el momento de cierre de este trabajo al menos unas 30 personas fallecidas y unas 90 intoxicadas. El nuestro no es un caso aislado. En Latinoamérica se ha dado una explosión de la demanda de licores de contrabando y destilación ilegal, impulsada en parte por las restricciones de ventas de alcohol legal durante la pandemia en muchos de estos países. Pero solo México, India, Sudáfrica y República Dominicana tienen cientos de fallecidos, según reportes oficiales, por esta causa. La única forma de evitar intoxicarse con una bebida alcohólica contaminada es consumiendo aquellas que son reguladas por las autoridades de salud. Siempre teniendo en cuenta que el alcohol por sí mismo es una sustancia tóxica.